Esa es tu realidad, o es un sueño el fin, me siento preso y no puedo escapar de ti, es tu mirar, tus labios, tu piel en mi. Canta tu nombre, la brisa más sutil, el amor, el dolor, desborda mi corazón, no quiera el viento soplar, mil recuerdos lleva de ti, de ti. Nada como tu mirar, como el tierno amanecer de tu piel junto a mi piel, nadar después de ti, con la mágica armonía de tu ser, nadar. Quisiera terminar, morir al fin, poder estar contigo. ¡A la luz, a la luz! ¡Galileo! 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 ¡Pure! ¡Galileo! ¡Galileo! cosechamente Como si vivieras, te puedo sentir, como si vivieras, como si estuvieras... aquí Guedo, guedo, guedo